Hola, yo soy Guadalupe Valderas. Los invito a que entren a mi canal, es gratis. También pueden suscribirse, también es gratis. El día de hoy vamos a hacer la rosca de reyes. Espero y les guste. Esta es una rosca de reyes gourmet, está rellena de chocolate. Pero ustedes le pueden poner lo que ustedes quieran, aquí está. Entonces, vamos a comenzar con los ingredientes. Bueno, los ingredientes son 1 kilo de harina. Esta harina es de media fuerza. Pueden usar harina normal para todo uso o también de media fuerza. Para saber si es harina de todo uso o de media fuerza, ustedes van a leer en donde dice declaración nutrimental, en donde dice proteínas, puede ser de 9 a 13 gramos. De 9 a 11 gramos es harina de todo uso y de 12 a 13 gramos es harina de media fuerza. Si ustedes usan harina de 12 a 13 gramos, va a ser mucho mejor. Pero también con la de 9 a 11 gramos sale muy bien la rosca. Bueno, vamos a necesitar 2 pizcas de sal, que viene siendo 1 cuarto de cucharada. Que viene siendo esta, la más pequeña. Una pizca es 1 octavo, por lo tanto 2 pizcas viene siendo este tamaño. Bueno, también vamos a usar 2 sobrecitos de levadura de 11 gramos, de los que venden en el centro comercial. Que vienen siendo estos. Esta es levadura en polvo. Pero si ustedes usan levadura fresca, van a usar lo doble. Yo estoy usando 2 sobrecitos de estos, que vienen siendo 22 gramos en total. Pero si van a usar la levadura fresca, van a venir siendo 44 gramos de levadura fresca. Vamos a usar 1 taza de leche o agua. 300 gramos de azúcar. Este es azúcar morena, pero igual pueden usar azúcar blanca, incluso hasta azúcar glas. 6 huevos. 360 gramos de mantequilla, o pueden ser 4 mantequillas de 90 gramos. Que sea sin sal y a temperatura ambiente. Vamos a usar la ralladura de 6 naranjas. Pero si no las pueden conseguir, también pueden usar esencia de naranja. 2 cucharaditas, que viene siendo la tercera, que es esta de las 4 de las cucharas medidoras. Vamos a necesitar la ralladura de 2 limones, sin lo blanco. 2 cucharaditas de mejorador. Ese lo pueden conseguir en las materias primas de repostería. Que vienen siendo 2 cucharas de esta, de la tercera. También vamos a necesitar 2 puñitos de aceite comestible, el que usamos para comer. Que vienen siendo aproximadamente de 6 a 7 gramos de aceite. Bueno, es todo. Vamos a comenzar a amasar. Bueno, primero que nada vamos a hacer la mezcla de la masa madre. Para la masa madre vamos a necesitar la leche. Este, de la misma harina que vamos a usar, del mismo kilo, vamos a agarrar una tacita de harina. 4 cucharadas de azúcar. De la misma azúcar que vamos a usar para la harina. Y la levadura, los 2 sobrecitos. Bueno, primero vamos a agregar la leche. La leche está ligeramente tibia. A penitas nada más le quité lo frío. Este, no la calienten mucho porque les va a echar a perder la levadura. Bueno, entonces ya que agregamos la leche. Vamos a agregar las 4 cucharadas de azúcar. Estas si las pueden medir con una cuchara normal para la sopa. Esta es la más grande de la que usamos para la sopa. Bueno, agregamos 4 cucharadas de azúcar. Vamos a agregar, podemos agregar toda la harina, pero a lo mejor no va a caber aquí. Si quieren nomás pueden echarle unos 4 o si su molde es suficientemente grande, pues le podemos echar toda la taza. Como ustedes decidan. Y vamos a echarle la levadura en polvo. Vamos a mezclarla. Y vamos a dejarla reposar unos minutos hasta que doble su volumen. Nos vamos a dar cuenta que ya está porque va a comenzar a burbujear. Y se la vamos a poder agregar a la rosca. Y lo mezclamos bien. Y lo mezclamos bien. No necesita más que unos segundos. Bueno, ahora vamos a agregarle a la harina el mejorador. Y lo vamos a mezclar. Vamos a hacer un hueco en medio. Esto lo pueden hacer en su mesa de trabajo, pero a mí se me hace más fácil aquí. Y vamos a agregar la levadura. Se dan cuenta que la levadura ya está porque miren, dejó de ser líquida. Entonces ya está. Vamos a agregársela. Vamos a agregársela. Esto tardó aproximadamente como un minuto. No tarda mucho en... Si ustedes le echaron la leche o el agua muy caliente, no va a crecer la levadura y no nos va a servir. Vamos a tener que hacer otra mezcla. Entonces es bien importante que la leche no vaya muy caliente o el agua. Que vaya a una temperatura muy baja. Que solamente le quiten lo frío. Bueno, ya está. Ahora vamos a agregarle los huevos. Y el aceite. Y vamos a mezclar todo. Bueno, ya que mezclamos bien los huevos y la levadura y todos los ingredientes, vamos a agregar la esencia de naranja o la ralladura de naranja y la ralladura de limón. También el azúcar. Bueno, el resto del azúcar. Porque acuérdense que usamos 4 cucharaditas de azúcar en la mezcla que hicimos. Entonces vamos a mezclarla hasta que ya se... Este... Los ingredientes se mezclen bien. Hay que darle una buena amasada que se integre bien el azúcar. Bueno, ya que está integrada la azúcar, vamos a agregar la mantequilla. La mantequilla debe de estar a temperatura ambiente para que se ponga suavecita. Y vamos a ir mezclando la mantequilla. Bueno, ya que estoy mezclando la mantequilla, si se fijan, la harina está pegostiosa. Vamos a seguir amasándola. Hasta que se integre bien la mantequilla. Este... Hay que deshacer los grumitos de la mantequilla. Y de ahí la vamos a seguir mezclando, amasando, hasta que se ponga firme y elástica. Ya que la mezclé toda bien la mantequilla, al final le agregamos la sal. Si ustedes quieren hacer una rosca de medio kilo, pues solamente pongan la mitad de los ingredientes. Igual si la quieren hacer chica, pon la cuarta parte de todos los ingredientes. Como quiera, les voy a poner los ingredientes aquí abajo de este video. Entonces, vamos a mezclar bien la sal. Bueno, ya que se mezcló la sal, vamos a dejarla reposar 15 minutos para que se le quite lo pegostioso y poderla amasar. Amasar bien. Entonces, vamos a dejarla ahí. Y ahorita en 15 minutos volvemos. Bueno, ya que pasaron 15 minutos, vamos a comenzar, vamos a cambiarla a la mesa, porque vamos a comenzar a amasarla. Vamos a amasarla hasta que esté elástica aproximadamente de 50 minutos a una hora, más o menos, o una hora y media. Nos vamos a dar cuenta que ya está, cuando la podamos estirar y se estire como si fuera una liga. Entonces, vamos a sacarla de aquí. Y aquí. Bueno, vamos a empezar a amasarla así. La vamos a ir golpeando y volteando. Como les decía, hasta que se ponga elástica, porque puede pasar de 50 minutos a una hora. Vamos a estarla amasando. Bueno, vamos a ir amasando así. Agarramos la masa, la azotamos y la doblamos. Y volvemos a hacer lo mismo, volteamos la masa al agarrarla, la azotamos y la doblamos. Esto vamos a ir haciendo hasta que la masa esté homogénea y esté elástica. Bueno, han pasado 50 minutos. Quiero que vean que la masa ya está más manejable. Ya se me limpiaron las manos. La mesa ya se limpió también, ya no se pega la masa. Entonces, ya cuando esté homogénea, que ya la puedan despegar, es más fácil. La agarran, está así. La agarran de este lado, la voltean y la avientan fuerte y la doblan. Es para que se haga elástica más rápido. Entre más largo la estiran, así, más rápido se va a poner elástica y van a amasar menos. Entonces, así. Bueno, vamos a seguir. Bueno, ha pasado como aproximadamente una hora. Ya voy a dejar de amasar. Vamos a estirarla. Entonces, ustedes se van a dar cuenta porque se empieza a sentir así como si fuera una liga. Y ustedes van a hacer esto y si no se rompe, es que ya está. Que parezca como liga. Que al estirarla no se rompa. Entonces, quiere decir que ya está. Si la ven, queda delgadita y no se rompe. Está elástica. Bueno, ya los últimos toques. Para ponerla, este... Vamos a ponerla a reposar en este bol. Este bol ya tiene... Está engrasado con aceite vegetal del que utilizamos en la cocina para hacer nuestra comida. Ahí voy a ponerla a reposar. La voy a dejar reposando 40 minutos o hasta que doble su volumen. Como aquí estamos en un país cálido, aproximadamente va a tardar como de 30 a 40 minutos. Pero si en su localidad es un lugar muy frío, puede tardar hasta dos horas. La pueden dejar reposar a que doble su volumen como ustedes acostumbren a hacerlo en su localidad. Entonces, la vamos a tapar para que no haga costra y la vamos a dejar ahí. Y ahorita volvemos. Bueno, en lo que dejamos reposar la masa, vamos a hacer la cobertura o pasta para la rosca. Primero vamos a necesitar 100 gramos de mantequilla sin sal. 100 gramos de azúcar glas. 100 gramos de harina. Esta sí puede ser harina normal, la que usamos para todo uso que es de 9 a 11 gramos de proteína. Y un cuartito de cucharada de vainilla. Bueno, primero la mantequilla debe de estar a temperatura ambiente. Y la vamos a batir. Vamos a despegar la mantequilla de las paredes. Ahora vamos a agregar poquita harina y poquita azúcar. Y vamos a mezclar para que no salga volando. Volvemos a echar más harina y más azúcar. Y hacemos lo mismo. Despegamos con la batidora. Volvemos a echar harina. Ya le echamos toda y la azúcar. Vamos a mezclarle con la cuchara primero para que no salga volando. Ya que casi terminamos. Vamos a agregarle el cuarto de cucharada de vainilla. Vamos a mezclarle. Y vamos a mezclarla. Y vamos a hierro. Y vamos a mezclarle. Vamos deshaciendo los grumos. Y vamos a batir de nuevo con la batidora. Ya que está así casi mezclada, vamos a hacerlo con la mano hasta que quede una masa como si fuera plastilina. Ya que quedó una masita, vamos a hacer bolitas y las vamos a reservar. Así, no importa que quede un poquito pegostiosa. Vamos amasándola. Si ustedes quieren hacerle sabor chocolate, solo tienen que agregarle una cucharadita de coco en polvo o chocolate derretido, una cucharadita y la van a amasar hasta que tome el color de chocolate completamente. Pero en este caso yo así la voy a dejar. Pero si quieren ver como hago esta técnica pueden ver en el otro video que tengo de Rosca de Reyes que es la primera receta que hice en este canal. Ahí hice este de chocolate también. Y ya, listo. Entonces vamos a dividirlo. Bueno, quiero sacar cuatro bolitas de cada uno. Entonces este. Aquí es una. Dos. En total voy a hacer ocho bolitas y ahí las voy a dejar. para ahorita que decores la rosca, ponérselas. Y ya nomas con la mano se la vamos a extender. Eso blanco que se ve es azúcar glas. Esta en blanco es azúcar glas. Como no la, este, cernila, por eso. Pero la pueden cernir y con eso se quita. Bueno, ahí las voy a reservar. Bueno, ahora vamos a encargarnos de la rosca. Ya dobló su volumen. Si se fijan, no aumentó hasta por acá de tamaño de esponjocita debido a la sal. La sal hace que no esponje tanto la levadura. Entonces vamos a sacarla de aquí. Y la voy a dividir a la mitad porque quiero sacar dos rostas. Entonces, primero la voy a ponchar. Para sacarle el aire. Y ahora la voy a dividir a la mitad. Voy a reservar esta mitad. Cada rosca va a ser de 500 gramos de masa. Claro que ahorita ya pesa más. Pesa casi lo doble. Me imagino que aquí es como un aproximado de 750 gramos o un kilo. Bueno, de aquí vamos a bolearla. Para que quede la rosta. Entonces, ya que está así. Ya que está así, vamos a hacerle un orificio en la parte del medio. Si ustedes no la quieren rellenar, esta es la forma. Le hacemos un orificio y la vamos agrandando. Ya de aquí, este. Y le podemos meter los muñequitos en donde ustedes quieran. Vamos a cerrarle ese hueco que se hizo. Entonces, la vamos estirando. Y vamos dándole forma. La vamos a ir estirando, estirando, estirando. Hasta que quede el tamaño que nosotros deseamos. Y ya va quedando nuestra rosta. Le vamos dando forma. Donde está más delgadita, le acomodamos. Donde está más gruesa, le vamos estirando. Y así. Y le encajamos los muñequitos y le cerramos con los dedos. Yo no le voy a poner muñequitos porque me encargaron sin muñequitos. Y esta rosca la voy a rellenar. Así que entonces la voy a extender. Le voy a hacer una cortadita aquí. Y la voy a extender. Con tantita harina. Bueno, vamos a esparcir harina por la mesa. Para que no se nos vaya a quedar pegada suficiente harina. Si tiene que ser bastantita. Con la mano vamos a extenderla en la mesa. Y vamos a poner la rosca. Y la vamos a extender para poderla rellenar. Más o menos que no quede distorsionada. Este tamaño está muy bien. Entonces ya nada más lo que vamos a hacer. Es extenderla para ponerla en relleno. Lo vamos acomodando aquí. Los pedazos que quedan distorsionados. Los pedazos que queden más o menos parejos. Un poco más delgadita. Para poderla enrollar. Como los roles de canela. Lo mismo que hacer aquí. Bueno. La vamos acomodando y otras tiraditas. Bueno, ahora para el relleno yo voy a usar este chocolate que es una marca muy famosa, son 250 gramos y le voy a agregar poquita mantequilla, lo voy a meter al microondas a que se derritan para usarlo de relleno para que el chocolate se le quite lo crujiente y quede suavecito. Vamos a meterlo en microondas, si necesitamos más mantequilla se la ponemos, es muy poquita mantequilla, es como un tercio de mantequilla. Vamos a ponerle en 20 segundos. Ya terminó, vamos a ponerle otros 20. ¿Dónde está? Se va derritiendo. Lo sacamos para mover. Este, ya está suavecito el chocolate, miren ya se deshace. Yo creo que con esa mantequilla es suficiente. Entonces este, vamos a mezclarlo bien. Se derritió bien bonito, solamente lo puse en 40 segundos, dos veces 20 segundos y con eso fue suficiente. Ya se suavizó bien bonito el chocolate. Bueno, ahora vamos a colocárselo a la rosca de reyes en una orillita. No hay que echarle tanto porque este... Así que vamos a ponerle como... Es como una capita que se le va poniendo, como si lo estuviéramos untando. Así, es una capita delgada. No le pongan mucho porque este, puede explotarnos la rosca de reyes cuando esté en el horno, entonces. Y nos va a sobrar como la mitad para la otra rosca. Entonces ya le ponemos ahí. Con eso es suficiente. Nos va a sobrar bastante chocolate para la otra rosca. Entonces ahí está. Y nos quedó aproximadamente la mitad. Si ustedes quieren, aquí le pueden poner también este... Pedacitos de nuez o lo que ustedes quieran. Entonces vamos a enrollarla. Le tapamos aquí. Le vamos tapando. En este momento aquí le podemos poner los muñequitos. Ya me llené de chocolate los dedos. Le vamos a poner los muñequitos. Pueden ponerle los que ustedes quieran. Pero en este caso a mí me pidieron que no le pusiera los muñequitos. Entonces no se los voy a poner. Bueno, entonces ya aquí vamos a utilizar un huevo con una brochita. Vamos a mezclarlo. Y este. Y vamos a ponerle huevo a la... Para que se selle. Bueno, ahora vamos a cerrarlo. Le damos así un apretón. Para que se pegue bien el... Aquí el cierre y no se nos vaya a abrir. Como quiera. Esto va a quedar por la parte de abajo de la rosca. Si se fijan, esta punta la hice más delgadita. Porque es la que va a venir a cerrar acá. Entonces ya vamos a pasarla a la rosca. A la... A la... Al molde. Bueno, este molde ya está engrasado. Y vamos a pegarle... Aquí le abrimos. Vamos a echarle huevo. Para que vaya a pegar bien. Le echamos huevo a la... A esta también. Y vamos a cerrarle aquí. Le apretamos. Le apretamos con fuerza. Y luego le aplastamos. Y esto va a quedar en la parte de abajo. Casi siempre lo pueden poner en un lugar donde vaya a ir la costra de... Entonces todo esto va a ir tapado. Aquí le vamos a poner un pedazo de costra o pasta. Entonces vamos acomodando la rosca. Los espacios que ven ustedes que están más delgaditos hay que... Hay que amontonarlo un poquito. Vamos a ir poniendo la costura abajo. Y lo mismo vamos a hacer con la otra rosca. Bueno, ya tenemos las dos roscas. Enfocan las dos roscas. Vamos a dejarlas reposar de 30 a 40 minutos. O hasta que esponjen su volumen. Que doblen su volumen. Nos vamos a dar cuenta porque las vamos a tocar. Y se... La vamos a tocar así. Y se va a sentir la masa suavecita. Esponjadita. Eso quiere decir que ya están listas para hornearse. Bueno, entonces... Mientras en lo que crece la masa vamos a decorarlas. Vamos a comenzar con esta. Bueno, ahora la vamos a barnizar con huevo. Toda de la parte de arriba. Bueno, aquí tengo paté de tres colores. Rojo, cremita, verde. Tengo cerezas. Y tengo... Y tengo la pasta. Que se me hace que la voy a dividir todavía más. Bueno, entonces vamos a comenzar con la pasta. Voy a poner... A cortar la bolita. Y le voy a poner un pedazo. Así la extendemos con los dedos. Y la voy a pegar aquí exactamente donde está... Este... La unión de la rosca. Y con el huevo se pega muy bien. Vamos a hacer lo mismo con esta. Así de fácil. Y la vamos a pegar acá. Esa es la primer bolita. Eran cuatro para cada rosca. Hice ocho. Lo mismo voy a hacer con esta. Vamos a quitarle este. Este es azúcar glas. Como este... No importa. No va a pasar nada. Todo está bien. Bueno, ya se nos deshizo esta bolita. Vamos a volverla a hacer. La planeé demasiado. Y la vamos a poner en este extremo. Vamos a hacer lo mismo. Y vamos a ponérsela en este extremo. Ahí llevamos dos bolitas. Esta es la tercera. Vamos a estirarla y la ponemos en esta esquina. Lo mismo hacemos con esta. La ponemos aquí. Y esta es la cuarta bolita. Así. Y se la ponemos aquí. Lo mismo hacemos con esta. Ven que suavecita se puso. Este... Después de que la dejamos reposar. En lo que hicimos. Lo de la rosca. Los preparativos. Se puso bien bonita. Y listo. Y quedaron acá. Las otras cuatro bolitas para la otra rosca. Entonces. Ahora. Vamos a poner el paté. Vamos a agarrar uno de un color. Otro de otro color. Otro de otro color. Así. Y volvemos a empezar con los colores. Ahora. De este extremo. Le ponemos un color aquí. Otro del lado contrario. De lo que hicimos acá. Y otro aquí. No aquí. Ahora vamos a hacer lo mismo. Le ponemos aquí en el centro. Rojo. Luego color crema. Y verde. Y lo mismo hacemos en el otro extremo del lado contrario. Rojo. Crema. Ay se partió esta. Bueno vamos a ponerle una que no esté partida. Y verde. Y los que nos sobraron. Pues ya lo podemos combinar. Vamos a. A este. A combinarlo aquí. Donde sea. Que al cabo en todas partes se va a mirar bien. Vamos a ponerle otro aquí. Y. A ver. Otro aquí. Y uno aquí. Este que está junto. Vamos a cambiarlo. Con este. Este verde aquí. Y. Vamos a ponerlo. No. Aquí no combina bien. A ver. Donde ponemos este. Vamos a ponerlo aquí. Está bien. Así. Y ya queda. La decoración. Ahora vamos a ponerle. La cerecita. Aquí. También le pueden poner nueces. Yo tengo nueces. Ahorita le voy a poner. Con el huevo. No importa que las cerezas. Saquen agüita. No va a pasar nada por el huevo. Y vamos a ponerla. Aquí sobra otra. Vamos a ponerla aquí. Que tenga decoración por todas partes. Y creo que ya. Creo que ya. Ya no se necesita eso. Bueno. Ahora vamos a ponerle. Nuez. Yo tengo nuez picada. Y es la que le voy a poner. Le voy a poner así como. Terroncitos. Así. Solamente para. Decorar por los dos lados. Lo mismo voy a hacer con toda la rosca. Bueno. Ya quedó decorada nuestra rosca. Ahora vamos a decorar la otra. Esa se la voy a dejar a mis alumnos. Ahora solo falta. Que se completen los 30 o 40 minutos. O que doble su volumen la rosca. Para hornearla. Bueno. Si ustedes se dan cuenta. La rosca le dejé un espacio. No la pegué en la charola. Porque cuando esté en el horno. Va a crecer más. Ahorita ya creció. Ya tiene 30 minutos. Voy a dejarla 10 minutos más. Para que sean 40 minutos. Para meterla al horno. Vayan precalentando su horno. Si es un horno panadero. Lo pueden poner a 170 grados. Y la rosca aproximadamente tarda 30 minutos. Pero si es una estufa. Como una estufa de casa. Ustedes conocen su estufa. Si su estufa tiene para medir. Es a 170 grados. Bueno. Ahora vamos a meterla al horno. Ya está lista. Pasaron 40 minutos. Y está suavecita. Se siente bien suave. Vamos a dejarla ahí. Bueno. Ahí está nuestra rosca. Bueno. En mi estufa. Le puse en el máximo. Ahí va a salir. Y tarda aproximadamente 30 minutos. En mi estufa. Bueno. Aquí nuestra rosca ya está. Vamos a apagarle. Y vamos a sacarla. Quiero que la vean. Este. Ya está la rosca. Ya la sacamos. Bueno. Voy a cortarla. Voy a cortar un pedazo. Primero la voy a despegar. Tardó exactamente 30 minutos. Entonces vamos a despegarla. Ay. Esta rosca es súper sabrosísima. Si la hacen. Por favor comenten. Qué tal les quedó. Y si les gustó. Yo sé que sí les va a gustar. Bueno. Entonces vamos a cortar un pedacito. Aquí por donde está la unión. Todavía está caliente. Cuando esté caliente. Si la cortan. Parece cruda. Pero quiero que la vean caliente. Y después. Miren. Aquí está el chocolate. Aquí está el chocolate. Fíjense la esponjosidad. Y eso que está caliente. Vamos a dejarla enfriar. Y se las voy a mostrar ya fría. Porque aquí. Como está caliente. Al cortarle. El cuchillo la aplasta un poco. Pero quería que la vieran caliente. Y ahorita se las muestro fría. Bueno. Esta charola mide. 45 de largo. Por 33 de ancho. Y caben dos roscas. Con un kilo. Pero si ustedes quieren hacer. Una sola rosca. De un kilo. Este. Pueden usar la charola. Que sirve también. Para horno de estufa. Esa charola mide. 40 por 60. Ahí cabe. Todo el kilo de la rosca. O sea. Le sale una rosca. Que es la rosca. Jumbo. En esa charola. Y pueden. Ahí pueden poner el kilo de. De masa. Todo. Todo el kilo que hicimos. Bueno. Ahorita ya se enfrío. Voy a cortar un pedazo. Ahora sí. Para que vean. Este. Como queda. La masa. La rosca. Quiero que vean. La textura. Miren. Bien esponjadita. Esto se debe. Al buen amasado. Que le dimos. Aquí tiene. Le tocó un poquito. Chocolate. Porque si se acuerdan. Es donde está la unión. Pero en toda la rosca. Pues si va a tener. Bastante chocolate. Este chocolate. Es de una marca. Que es muy sabrosa. Procuren ponerle. Un algo rico. Que les guste. Este. Espero que hagan la rosca. Y que. Que me comenten. Que tal les quedó. Este. Me gustaría mucho. Muchas gracias. Por ver mi canal. Ahorita que salga la otra rosca. Se las muestro juntas. Antes de que se me olvide. Se las voy a mostrar. También. De la parte de abajo. Quiero que vean. Ustedes se dan cuenta. Que la rosca está. Porque. La parte de abajo. Tiene un color. Que no se les ponga negra. O muy oscura. Porque se amarga. Que sea un color café clarito. Y se van a dar cuenta. Que la rosca ya va a estar. Porque aquí. En la orillita. Cambia de color. Y pues. En sí. Toda la rosca. Cambia de color. Entonces. Esa es una forma. De saber. Que la rosca ya está. Pero lo más fácil. Ya cuando la saquen. Que le vean. Por debajo. Que tenga un color así bonito. Cafecito. Cafecito claro. Eso quiere decir. Que ya está. Bueno. Nuestra segunda rosca. Ya está. Esta tardó. 28 minutos. Entre más caliente. Este el horno. Pues tarda menos. Este. Aproximadamente. Entonces. Entre 28 y 30. Ya. Ya cuando el horno. Está muy caliente. Bueno. Esto es todo. Espero que nos veamos. En la próxima.